Imaginamos la felicidad de toda la plantilla, del cuerpo técnico, de la directiva, de la afición del Rocasa Gran Canaria. Imagino la felicidad, por ejemplo, de María Gómez de Acosta, jugadora del equipo de las Remudas, a la que ya saludamos. Buenos días, María. Buenos días. Y felicidades, te veo muy tranquila. Sí, bueno, es lo que tiene ganas, que ya nos quitamos la espinita de la semana pasada y nada, y ahora seguí soñando y pensaba en una posible final. ¿Cómo estás hoy? Que no han pasado ni 24 horas de ese éxito deportivo de ayer, conseguido en el Antonio Hernández Moreno, ante el Galichanca, el pase a la final. Bueno, pues todavía un poquito con las emociones a flor de piel, porque el pabellón estaba lleno, es la primera vez que lo veo tan lleno, y la verdad que disfrutamos como niñas pequeñas, empatizando con la situación de ellas, viendo a la llora ante su himno, que también afecta antes de un partido. Y nada, la verdad que es muy contenta. Oye, ¿cómo se duerme después de un partido, una deportista como tú? ¿Cómo duerme después de un partido con la atención del de ayer, en el que se está jugando para hacer a la final europea? O sea, ¿se duerme más plácidamente cuando se gana o cuando se pierde? Cuando se gana se duerme mejor, sí, sí. Llevamos una semanilla preocupada por ver qué pasaba, y ayer la verdad que dormí bastante bien. Oye, ¿sabías que esta es la cuarta final europea que juega el Rocaza en seis años, en seis temporadas? No lo sabía, porque yo no seguía mucho balonmano antes, pero sí sé que han ganado muchas cosas, y no, no me extraña, la verdad, que sea la cuarta. Además, en esas cuatro finales, dos las ganó el Rocaza. Es decir, estás en un equipo al que llegaste en 2020, que ha ganado ya competiciones continentales. Lo que pasa es que se enfrentan, ojo, al actual campeón, que es un equipo español, el Málaga Costa del Sol. Bueno, preferíamos enfrentarnos a un equipo más de fuera para que no perdiera la esencia, pero enfrentarse con un equipo español siempre es bueno. Encima, cerca en Andalucía, cerca de mi casa, a mí me pone contenta. El Málaga es un equipo que lucha hasta el final, que va a ser difícil, que ha tenido muy buenos fichajes este año, las jugadoras son muy buenas individualmente, y al final, pues, nada, a ver qué hacemos para solventar este partido. La final será doble partido, como sabes, el 7 de mayo se jugará en Telde, y el 14 de mayo se jugará en Málaga. Como dije, el actual campeón es el Málaga. ¿Esto lo hace favorito para la final, al defender el título, o no? Es que, como aquí en el año le pueden pasar tantas cosas, aquí puedes ganar de uno, como, pero es de cuatro, entonces, darnos el partido a nosotras o a ellas, no creo que sea lo correcto, porque hay que jugarlo y ves qué pasa. Tú llegaste en 2020, como dije, del Roquetas, de Almería, es decir, la zona de Andalucía. ¿Conoces al Málaga quizás mejor que tus compañeras? Sí, algunas jugadoras sí, porque son de mi generación y sí que las conozco algunas, pero creo que mi equipo también las conoce bastante, llevan mucho tiempo en la primera liga, en la primera división, así que yo creo que todos nos conocemos un poco y nada, a ver qué pasa. Bueno, yo me imagino que tú, además eres una persona muy joven, viniste al Rocaza con hambre de títulos y estás ante la oportunidad histórica de conseguir un título europeo. ¿Cómo se presenta para una chica como tú, tan joven, que además eres imprescindible en los combinados nacionales, este momento tan importante del Rocaza? Pues la chica, yo nunca he tenido un título y ellas me cuentan su experiencia y siempre dicen que no sabemos lo que es ganar un título, que es súper emocionante, que es una sensación que no se puede explicar. Y la verdad que a mí me gustaría también ganar un título con ellas, con mis compañeras, que tenemos un banquillo, que nos llevamos súper bien, creo que estamos trabajando muy bien y que merecemos este título, porque hemos sufrido en cada uno de los partidos que hemos jugado, tanto fuera como en casa, la afición ha estado ahí cuando hemos fallado y cuando hemos ganado y la verdad que creo que lo merecemos. Bueno, por la liga no, en la liga están ahí pegaditos, el tercer puesto es el Málaga Costa del Sol y el cuarto están ustedes a un punto solamente del Málaga Costa del Sol, pero el líder está muy lejos, el superamara Vera Vera. Sí, la verdad que sí, nada, nosotros vamos a intentar seguir sacando puntos, quedar lo más alto posible y bueno, ¿por qué no? A ver si el primero sigue pinchando y tenemos la oportunidad, es difícil, pero bueno. Todo puede pasar en la liga española. Muy bien María, oye, muchas gracias por el gesto de casi, sin cumplirse las 24 horas del partido, estar en los estudios de Televisión Canaria para contarnos la alegría del equipo y felicidades. Ahora esperamos la victoria en esa gran final que no va a ser fácil. Mucha suerte, enhorabuena, disfrutar lo que se ha conseguido. Muchas gracias. Gracias. Gracias.